Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V y en el caso de hoy enseñaré un nuevo lugar secreto en esta serie de lugares secretos de GTA V. Y bueno, el lugar secreto lo podemos encontrar dentro de la cárcel. Y lo primero de todo sería venir a la cárcel, que sería más o menos por aquí. Esta sería la localización. Justamente en el centro del mapa. Y bueno, cuando vengamos aquí, necesitamos hacer el truco de la invencibilidad, porque si no, automáticamente nos perseguirá la policía, se nos pondrá cuatro estrellas y será muy complicado de ver el lugar secreto. Tal como podemos comprobar, aquí delante tenemos la cárcel. Una cárcel que está bastante bien hecha. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a entrar con un helicóptero y vamos a aparcar justamente por aquí. Vamos a intentar aparcar justamente por aquí, más o menos. Y ahora nos vamos a dirigir a la siguiente localización. Hay como varias torres de control alrededor de la cárcel. Pues nos vamos a acercar a cualquiera de ellas. Así que podremos entrar en cualquiera. Yo por ejemplo voy a esta que está más cercana, que sería la número 6. Así que vamos por aquí. Hay una puerta automática, que aunque ponga dirección prohibida, podemos entrar perfectamente. Se abre cuando nos acerquemos. Y bueno, como he dicho, estos lugares son lugares secretos que podemos encontrar sin hacer mob ni nada extraño. Simplemente en nuestro juego totalmente original lo podemos hacer sin meter ningún hack, ningún bug, ni ninguna cosa rara. Así que entramos por aquí. Subimos por esta parte por aquí. Es raro que se me haya puesto dos estrellas porque normalmente aquí siempre se me ponen cuatro estrellas. Pero bueno, vamos a dejarlo así de esta manera. Y aquí podemos encontrar como una especie de salita de control. Que hay varias. Podemos entrar en cualquiera de las salas de control que hay aquí. Fijaros que allá hay una. Por allá hay otra. Por allá hay otra. Hay varias por aquí. Y bueno, la verdad que está bastante bien. Es un lugar que nos podemos esconder perfectamente por si alguien nos sigue. Que en este caso aquí la policía nos va a seguir a todos lados. Y bueno, pues si alguien no sabía de este lugar secreto, más alegro que lo sepa. Y nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te guste. Y nos vemos en la próxima. Adiós.